Ahí está el señor Kevin Peraza, ¿no? Chulada. Chulada, ¿no? Porque además, ¿cuál es tu más grande sueño? Dice, pues, seguir en grande en el deporte. Hermano, ya estás en las ligas, ¿no? Exacto. Ya estás en las grandes ligas. Oye, y, y, o sea, entrenar a mis hermanos. O sea, desde ahí se ve cómo está todo el núcleo familiar de mi. Papá me empezó en el BMX. Ahorita yo estoy brillando, bueno, vamos a seguir con las generaciones de esto. Pues ahí está, ¿no? Ya también todos lo conocen como la Dinastía Peraza. Enhorabuena por ello. Y no se pierdan, por supuesto, el jueves el programa especial de Red Bull Deer Conkers para que chequen todos los detalles, conozcan a fondo a todos los pilotos y, pues, con lo que sigue, ¿no? Exactamente. Otro que no vino, pues, fue Paco Manzanares, que nos tiene algo preparado. Por supuesto, otro de nuestros deportes de acción favoritos, pues, es el skate, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene preparado Paco. Paco Manzanares, que siempre está hasta la cocina. ¿Cómo están? El día de hoy no pude estar con ustedes, pero estoy aquí en el templo del skate, que es el Fishbone Skate Park, porque además estamos iniciando el día de hoy lo que es la Liga Skate México, segunda edición. Y, bueno, para ustedes, vamos, no hemos tenido oportunidad de mostrar un juego de skate en vivo y lo vamos a hacer el día de hoy. Y para ello juntamos un mix de dos equipos. La Liga Skate, lo voy a ir diciendo, son de equipos de tres, y en este caso tenemos al Dream Team y al resto del mundo. A mi izquierda tengo al Dream Team, conformado por el señor Jorge Morales, el Mayma, Ángel Santiago, el Sombra, y Jesús, el Niño González. Ellos son el Dream Team. Y de este lado tenemos al resto del mundo, que tenemos al señor Alex Brindis, bien, ahí el señor Freddy Carrera, y Emanuel el Soque. Ok, ellos son, y sin más preámbulos, vamos a echar el volado, ¿no? ¿Qué pide? Águila. Va a un volado. Vamos a ver quién es el que tiene el saque. Ahí está, chéquenle. ¿Qué es? Águila. Águila. Vámonos, sale el resto del mundo. Los va a estar manejando el cachorro. Yo regreso con ustedes en un momento. Venga. 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 ¡Gracias! Ok, ya regresé con ustedes Ahí el cachorro hizo un seguimiento De los riders Nos vamos a quedar Ahí está haciendo el soque Un kickflip ¿Cómo va el marcador? Él lleva una letra El Dream Team Niño ahí poniendo Truco Viene el señor Freddy Carrera Del resto del mundo No Lee 360 Kickflip Este match está bastante reñido Viene Jesús Jesús el niño No Lee 360 Flip Sin mayores problemas Es el primero que llegue a las tres letras Esto va a estar difícil Yo creo que va a durar más Switch 360 Oli ¿Quién sigue acá? Creo que viene el Mayma Switch 360 Oli ¡Ay! Se aferra con las diez uñas Viene Emanuel El soque Del equipo distrito Fakey Flip Ahí lo falla Cambia Y va a poner Por parte del Dream Team Ahí un Oli Impossible Están viendo ustedes Allá en el estudio Bazooka Están viendo Gran técnica En lo que es el juego de skate Varios de ellos Varios de ellos han ganado En torneos Por ejemplo Hay Brindis Ganó lo que fue Junto con el equipo Mortal Ganó lo que es La Liga Skate México La primera edición Viene El señor Jorge Morales Vino desde Oaxaca Para competir el día de hoy Con ustedes Aquí en Adrenalina Extreme Switch Big Spin Pues Switch Ahí se confunde Miren el soque Contesta La mecánica De este juego de skate De Bazooka Yavidani Erlen Es Tres riders Y el orden En el que ponen trucos Es Siempre el mismo Y el orden De contestar trucos Cada El equipo puede elegir Que riders Pueden competir Pueden Contestar el truco Ahí viene Brindis Contestando con un Nolly Kickflip Y esto va para largo Llevan una letra Cada quien Nolly Hillflip Ahí por parte Del 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 sombra De hecho Llevan dos El resto del mundo Lleva dos letras Está a una letra De perder Nolly Hillflip Del soque ¿Quién Ahí contestó El soque Va a poner El maima Por parte del Dream Team No dije Dream Team Dije Dream Team Falla Iba por un Big Flip Viene Freddy Carrera Ay Falla También Esto se está poniendo Interesante Está sobreviviendo Con las uñas El resto del mundo Estamos aquí En Fishbone Skate Park Primer día De actividades Aquí en la Liga Skate México Fake Imposible Eso nadie lo va a hacer Eso es imposible Fake Imposible Por eso es firma Del sombra Como desde hace Ocho años A ver Va Alex Brindis Estuvo a punto De arañarlo Pero no Se le fue ¿Quién sigue? Ya llevan tres Tiene que poner ahí Cuando juntan ya Sus tres letras Tienen que poner Todo el equipo Tiene que contestar Pero yo creo que Con eso ya los detonaron Ay El So Que medio le pudo Tal vez el Freddy Ok Acaba de perder El equipo Del resto del mundo Vamos a nombrar A los riders Vénganse para acá Chavos Dream Team acá Y el resto Eh Vénganse para acá Freddy Juez ¿Quién fue juez? ¿Quién fue el juez? El Eder Vente para acá Eder es El Eder es Es uno de los artífices De la Liga de Skate México Además quiero que lo conozcan Saludos a la banda Saludos Ahí adrenalina Ok Y el camarógrafo Es el otro artífice Él es el cachorro Ok Entonces por favor Vamos a nombrar Al ganador por favor Y el ganador es El Dream Team El Dream Team Ok Ok Bueno Yo me voy a despedir No voy a Ya les dije No voy a estar Allá en el estudio Pero quiero dejarles Dos videos Dos materiales Uno es De Mickey Ramírez En Estados Unidos Nuestra corresponsal Allá en San Diego Estuvo en un torneo De chicas En Bowl Y está increíble Este material Es de lo de Exposed Es de un video Muy bueno Y de un concurso En base a ese video Y el segundo video Que quiero dejarles Es de la inauguración Del Monkey Skate Park Que se llevó a cabo El domingo anterior Se llevó a cabo Y es en Ecatepec Y un skate park Increíble Desarrollado por patinadores Y estuvimos ahí Para llevarles hasta ustedes Esta inauguración Se los dejo Yo sigo con esto Aquí en la Liga Skate México Gracias Paco Manzanales Cambio y fuera Hola Adrenalina Extreme Estamos aquí Yo soy Mickey Ramírez Y yo soy Alicia Estamos en el evento Exposure Y vamos a conocer A skaters internacionales Que vienen desde Australia Brasil Y de todas partes De Estados Unidos también Para que vean La calidad de skaters Que se dan cita aquí Hola ¿Y qué haces aquí El día de hoy? Esto es Exposure Y reúne a muchos niños De todas partes del mundo Para aprender a patinar Además de que Hay una competencia ¿Y qué te gusta más De patinar? Pues me gusta mucho Patinar con mis amigos Y hacer trucos ¿Y cuál es tu truco favorito? Pues mira Me gustan todos Y yo he visto Mucha gente patinar He patinado Pues prácticamente Desde hace 6 años Vi muchos deportes Pero me enamoré del skate Pedí una patineta De navidad Y me la regalaron Empecé a patinar Conocí gente increíble Y eventos como estos Me hicieron empezar Venir, divertirme Y conocer A otros skaters Y ver cómo patinan Y me gusta mucho Venir aquí Y conocer gente como ella Ahora me encuentro Con los más jóvenes De Exposure Que además están juntando Dinero para fundaciones Altruistas Aquí veo ¿Cómo se llaman? Quiero saber Yo me llamo Hailey Yo Ashley Y yo Lucy ¿Cuál es su parte favorita De Exposure? A ver, cuéntenos Porque vemos muchos niños Reunidos para patinar Sí, nos gusta practicar Y nos gusta ver A otros niños Incluso creo que tuvo que haber Habido más niños A mí me gusta todo Sí Ahora Digan Exposure en tres Una, dos, tres Exposure Estamos aquí con Mimi En Exposure Cuéntanos Mimi ¿Cuánto tiempo llevas patinando? Pues mira He practicado Casi toda mi vida Y me da gusto Que haya eventos como este Creo que incluso Deberían hacerse Muchos más Seguimos en Exposure Y estamos ahora Con Karen Jones ¿Es tu primera vez aquí? Sí Es la primera vez El año pasado No pude venir Por cuestiones de tiempo Y este casi me lo pierdo Otra vez De último minuto Compré mi vuelo Y vine Y no me arrepiento Sigan en Adrenalina Extreme ¿Y por qué viniste a Exposure? No sé ¿Qué se siente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué está pasando? Pues mira Vine aquí a divertirme La verdad es que Me divierte mucho Estar sobre la patineta A sacar mis mejores trucos Y pues quizá Al final del día También Ganar ¿No? ¿Por qué no? Y has estado practicando Nuevos trucos ¿No? Sí Mira He estado practicando Hace algunos meses Trucos nuevos No sé si sacarlos Yo creo que sería un buen lugar Para sacar mis nuevos trucos Pero bueno Vine a divertirme Y Pues mira Me gustan todos los trucos No te podría decir Simplemente uno Me gustan todos Y me divierto haciéndolo No bueno Ahí está Todo esto de Exposure ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién es la fundadora? ¿Sus colaboradores? ¿En qué año se fundó? Todas las estadísticas De este evento Que Está increíble ¿Cómo tienes niñitas De cuatro años Patinando? Está increíble De verdad No y además Reconocerle Y agradecerle Por supuesto El esfuerzo A Micky Ramírez Nuestra corresponsal De Adrenalina Extreme Hasta allá Que también tuvo a Karen Jones O sea Va desde la niña más niña Hasta la top más top Del skate Y se dan cita Pues chavas A compartir Porque no es un deporte exclusivo Pues ni de hombres Ni de nada Y aquí vemos también El Monkey Skate Park ¿Qué decirles? Siempre A veces en México Decimos Pues es que no hay Dónde patinar Es que no hay lugares Buenos para patinar Aquí está Exacto Ahí está Ahí lo tienen Si quieren ir a patinar Ahí se puede Este echado Y pues Incluso O sea Hay desde un foam box Para niños Literalmente Para los que Estamos empezando En el skate Porque yo también Soy una papa Me declaro una papa En el skate Hasta un barandar profesional ¿No? Donde los más grandes del mundo Se podrían venir a medir Y les gustaría Y yo creo que es un buen lugar Para que todos aquellos Que quieran ser profesionales O todos aquellos Que ya son profesionales Pues sigan practicando ¿No? Aquí vemos un wall ride enorme Quizá de los más grandes Que yo haya visto O si no es el más grande Aquí en México Un lugar diseñado De skaters Para skaters Por skaters Para que la pasen Muy bien Porque a veces Pues va la bola Sobre el gobierno De que no hay lugares Para desarrollar el deporte ¿No? Pero también Para todos aquellos Que pues tengan posibilidad Que se junten Entre tres, cuatro Que tengan un espacio Para hacerlo Pues acérquense también A las personas Que saben diseñar rampas Que saben diseñar parques A la gente que ha patinado Y pues hagan lugares Como estos ¿No? Porque a veces El espacio es insuficiente Para tantos skaters Que hay Y cada vez más Y cada vez más Quieren ser profesionales Entonces Un buen lugar para patinar Nunca está de sobra Y aquí está el Monkey Skate Park Ubicado en Ecatepec A todas las personas Que quieran ir Pues está ahí En el Estado de México ¿Qué decirles? ¿No? Yo creo que es uno De los mejores lugares Donde puedes aprender Y desarrollarte como skater En mi queridísimo Estadulo de México No, no es cierto La verdad es que Está muy bien Y creo que Incluso hubo apoyo Del Estado de México Para la generación De este parque Entonces Gobiernos Ojo Prefiero que O sea Yo creo que el gobierno Incluso prefiere Que haya un espacio Donde se puedan juntar Todos los skates Y se desarrolle algo sano A que estén patinando En la calle Y sea un poco mal visto Y para todos aquellos Que pues quieran ir Dense una vuelta Y toda la información También en Arroba Rescate Que no puede estar con nosotros Pero pues ahí estaba la nota Nosotros vamos un corte Y regresamos Con el cenote Adventure Race Y también con todo lo que pasó En el MotoGP desde Oslo No le cambien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!